Continuamos compitas con información fresca que va sonando en torno y hay resolución final al parecer la novela está llegando a su fin compitas con dos notas bastante contundentes pues bueno lo vamos a platicar en este video cuánto le sacó el Guadalajara Linge y otro temita más compas. ¿Qué les parece primero? Lo de Vega y insider del Cruz Azul perdón León Lecanda dice lo siguiente Cruz Azul ha desistido de la negociación por Alexis Vega nunca hubo acuerdo precontrato ni fichaje cerrado en el mercado todo puede pasar pero hoy un excelente fuente me dijo que Vega no será jugador de la máquina para el clausura dos mil veinticuatro compas esto es lo que reporta León Lecanda para ESPN un insider con información bastante buena en cuestión de el conjunto de la máquina cementera de la Cruz Azul con lo cual ya se baja del barco Cruz Azul no se llegó al acuerdo y ahora viene lo contundente compas información de el compa Rodrigo Camacho ahí fresquecito compas lo que les estoy contando desde hace un par de días y hasta hoy el sentimiento que predomina en el Guadalajara es que Alexis Vega se quedara y terminara de cumplir su contrato con Chivas incluso es un jugador que le agrada Fernando Gago el argentino cuenta con él si permanece en el club todo apunta que seguirá en el rebaño e incluso con minutos en este semestre contundente compas contundente contundente el Chicote es un jugador que yo no quería ver ya en Chivas ustedes lo saben lo dijimos en videos y Vega era el otro Vega recibirá todavía premio por por seguir en el Guadalajara y a ver compas hay gente que todavía dice es que el talento ya o sea ya ya con Vega decir es que Gago lo va a poner a tono es que Gago lo va a explotar es que Gago lo va a potenciar ojalá pasara eso pero saben que sucede que en verano se va bien cotizadote al equipo que más le pague por por contrato si Vega se va a poner las pilas totalmente no es por Chivas va a ser por por encontrar el mejor contrato posible y que hasta el mismo Cruz Azul le ofrezca mucho más sueldo de lo que hay de lo que hoy gana hasta el Tigre se fije en él no es lo que va a pasar compas no yo entiendo no han llegado refuerzos los fichajes están escasos y que la plantilla es corta pero este tipo compas este tipo nunca valoró estar en el rebaño sagrado y ahora les digo que si Vega explota en este último semestre a los Chofis López es porque va a buscar un contratazo es así de fácil así de claro eh no es por Chivas no es porque ama Chivas pues no el tipo si encuentra la forma y explota con Fernando Gago y ahora si se disciplina es porque va a buscar lo mejor y a ver es muy su rollo no si por profesional y y que agarre el mejor contrato posible pero es el menos profesional de los profesionales que hay en el rebaño de dentro de la plantilla pero pues todo indica no bien lo dice León Lecanda en el mercado todo puede pasar que incluso o sea no sea Cruz Azul y sea otro equipo pero lo que dice Rodrigo Camacho que cuenten con él o sea lo ideal sería pues renuévalo no renuévalo pero claro pues no va a querer baja salarial Vega ni mucho menos al contrario se quiere poner las pilas de aquí a junio para buscar su mejor contrato no híjole qué cosa con el Guadalajara híjole sin palabras eh sin palabras el el mal manejo ahí pero entiendo el sartén por el mango lo tiene Vega en estos momentos pero no congelarlo al contrario va a haber minutos con el rebaño y Vega va a aguantear va a aguantar las puteadas del club del aficionado perdón porque el aficionado lo va a recontraputear eh el aficionado no quiere ver ni en pintura Alexis Vega ya eh si hay unos que todavía dicen es que el talento no sobra y chivas desecharlo a poco esperas que todavía explote este cabrón a poco todavía espera esa gente yo todavía decía no te sobra con la indisciplina lo terminé de tachar yo totalmente porque porque le vale a madre ahora el ingeniero compitas nuestro compita Feresquivel ha develado cuánto le sacó el Guadalajara al conjunto de los bravos de Juárez se habla de que fue vendido el ingeniero Saldívar con seis meses de contrato en chivas estaba nada de irse gratis el ingeniero dejó un millón de dólares en las arcas del rebaño claro quita impuestos quita esto y el otro no primos de fichaje lo más probable pero dejó como dice Chuyazo dejó monedas no dejó monedas lo que no dejó Chicote lo que no va a dejar Vega no es más hasta el ingeniero cuando inició su carrera dejó más que Chicote y Vega bueno ese es otro punto no eh no es llorar al ingeniero ni mucho menos pero pues tampoco ya es putearlo por putear no el ingeniero hizo lo que pudo con el talento que pudo eh disciplinado y eso pero pues lástima no lástima que los totalmente disciplinados los totalmente profesionales son los que no no tienen el talento en los pies no lástima así es esto no también eh el ser profesional perseverante y y cuidarte y eso tiene sus beneficios y y claro son carreras bastante respetables un millón de dólares sacó petróleo de las piedras no agua de las piedras sacó petróleo de las piedras Fernando Hierro ahí pero pues de todas maneras sigue la administración muy complicada tiene que buscarle acomodo a Santiago Ormeño tiene que buscarle acomodo a a Lalo Torres a Ronaldo que que al rato confirmamos algo de de que hubo como multa y demás o sea de penalizaciones ¿no? todo un tema ahí pero pues complicado y lo que le sigue el tema en la administración del club deportivo Guadalajara compas que pues estamos contando los días estamos a tres de enero dentro de diez días inicia el torneo para el Guadalajara y el tema de los refuerzos se supone que era con salidas no se te va a ir el que más cobra estará frenando no debería de yo lo he dicho compas lo que han dicho el compita jefe Alex y demás de que si todo era de vender a Vega para traer a Fidel o traer a otro refuerzo no debería de ser así no debería de ser así eh jamás debería de ser así era o es traer refuerzos entiendo la nómina está gruesa no todavía por por jugadores que no juegan y y son malos y cobran mucho pero de todas maneras este equipo lo tienes que reforzar este equipo lo tienes que reforzar no tiene la plantilla basta para pelear instancias finales para pelear conca ¿no? entonces el aficionado está desesperado el aficionado está queriendo ver la luz al final del camino para competir en la liga y nomás no se ve ¿no? nomás no se ve yo sigo en la mía va a llegar un refuerzo como mínimo o sea refuerzos en teoría va a haber pero ¿cuándo? ¿quiénes? ¿no? porque es muy subjetivo lo he dicho ¿quién llega y a quién consideran refuerzo? ¿no? ¿los que nosotros queremos será uno de perdida? pues se va a ver compas me retiro de momento cuídense mucho compas al rato nos vemos con más información abrazo gracias por ver el video